Tigre Chicago, toda la cobertura de un clásico con alta temperatura. Estos son los titulares de Tigre, estimado Pablo Giral. El tigre en el campo de Chicago, si no mirá qué pasa. Apura Serranito, buen mediocampista, Serrano por abajo, va llegando Cristian Gómez. Gol de Chicago, Cristian Gómez la apuntó, no pudo detener la Islas. Y Chicago de Matadero que empata en victoria, un partido complicado 1 a 1, lo hizo Gomito. Pierde la pelota inexplicablemente cuando la tenía Tigre en campo de Chicago. En lugar de mantenerla, nace la contra del equipo de Matadero, la definición de su mejor jugador. De Cristian Gómez ante la salida de Islas y Chicago, más allá de los merecimientos, empata el partido. Barbona y el centro, pegó en flotita y saque de costado para Nueva Chicago. Su gente, el Chicago no para de gritar en victoria. La playa de Barbona, está sacando con dificultad Casal. Taco de Barlatay, se frena Pablo Dundo en el barro. Con él la pera, la estaba aguantando Casino con falta Martens. No cobra Collado. Uy.